El regreso Fania 2 Desde Ciudad Mesa Sonido Fania 2 Más fuerte que nunca Fania 2 Más fuerte que nunca Fania 2 Hola, hola, hola Bueno pues Antes que nada muy buenas noches A la gente de la colonia Selene Tlahuac Hoy en su gran baile De feria anual en el cual estamos Completamente listos para dar inicio de los amores Gracias a la gente que nos acompaña Hoy nos acompañan Caras conocidas, grandes amigos Que ya se han dado cita en este Vente programa, hoy nos acompaña la gente de Angaros Desde Tai Cuatro, le mandamos un bonito Saludo, hoy nos acompaña Jocelyn, siempre tan bizcocho Y hoy se trajo el disfraz de Camila Latejana, le mandamos un bonito saludo Hoy nos acompaña Berenice Ay, que bizcocho viene Berenice hoy, hoy nos acompaña Lely, la comandante de El club de fans Fania 2 Hoy ya nos acompaña todo nuestro Staff técnico, los conectale como pueda Le mandamos un saludo Ya está presente con nosotros Nada más y nada menos La gente de video filmaciones Vargas Aquí le mandamos un bonito saludo Para ilusión, sonido e ilusión Que hoy nos acompaña Y toda la gente de video filmaciones Vargas Que esta noche está presente con nosotros Señoras y señores Vamos a empezar a calentar motores Porque más adelante Porque más adelante viene sobre la marcha Lo mejor del repetorio de la música De Fania 2 Hoy queremos jugar, dice Para Yesenia y sus bodoques Que ya nos acompaña Y la gente que hoy está presente con nosotros Nos acompaña Alexander Le mandamos un gran saludo Y un cordial abrazo Vamos a empezar a trabajar Poco a poquito Y empezando a invitar a la gente a bailar En este programa Vamos a bailar El tema nos dice para iniciar amores hoy Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Vamos a bailar un homenaje Al señor Joé Arroyo Ahora con el Junior Esto para dedicárselo A video filmaciones Vargas El Tío Spermig La gente del Jeta Blanco Disco Móvil Indusión Y la gente del Sonido Macondo Vamos a bailar Quiero contarle en mi mano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Gracias Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Bienvenidos Irise Irise Vámonos Un homenaje A Joé Arroyo Ahora con el Junior Una salsa bonito Una salsa rica Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Más fuerte que nunca Fania 2 Ya tan temprano se abrió la rueda Bueno Este es Fania 2 Apenas calentando Sonido Fania 2 Como dice Todo el cuerpo Fania 2 Hoy presente Desde Ciudad Presa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Bienvenidos Bienvenidas No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Para el señor Vargas y toda su familia, ya no se acompañan. No le entregue a la negra Dios Pervin y Esenia Coroglas La gente del Yetta Blanco, Sonido Macondo No le entregue a la negra ¿Cómo dice? No le entregue Piano Palamérica, se quedó y no vino. Ay, se quedó la mucha carne en la casa. Qué bonita rueda, eh. Y qué bonito pelo. Al rato le ponemos una dedicatoria para ese pelo. Cómo vuela Para el Mojarrita Y toda la banda El Papel Mojado No le entregue a la negra No le entregue a la negra Ahí viene ya Estrellas del Dinámico No le entregue a la negra Para Viri de parte del tío Spermix Así se llama Se llama tío Viri Órale pues Se va Se va Se va Anda Yaaaaaa ¡Gracias!